¿Votos de la extranjera o votos de... Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, consejeras y consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, siendo las 16 horas con 34 minutos de este martes 13 de febrero de 2024, iniciamos la sesión extraordinaria a la que fuimos convocadas y convocados, para lo cual le solicito al secretario de este consejo, por favor verifique si hay quórum. Con mucho gusto, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. De conformidad con la atribución conferida en el artículo 143, numeral 2, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco, 10, numeral 1, fracciones tercera y cuarta, en relación con el 53 del reglamento de sesiones del Consejo General de este Instituto Electoral, se registra la asistencia a la presente sesión de usted, Paula Ramírez Jone, consejera presidenta, de la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, de la consejera Soad Yanín García González, del consejero Moisés, perdón, Miguel Godín Esteríquez, del consejero Moisés Pérez Vega, de la consejera Brenda Judit Serafín Morfin, de la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista. De las representaciones partidistas, nos acompañan el representante del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Velázquez Aguilar, el representante del Partido Verde Ecologista de México, Luis Adrián Bonilla Brito, por el Partido del Trabajo, Ismael Sánchez González, por el Partido Político Morena, Jorge Mendoza Ruiz, por el Partido Político Hagamos, Diego Alberto Hernández Vázquez, por el Partido Político Futuro, Mario Alberto Silva Jiménez, y el de la voz, Cristian Flores Garza, secretario de este consejo. Por lo tanto, al encontrarse la totalidad de los integrantes con derecho a voto y la mayoría de los representantes de los partidos políticos, se declara la existencia de quórum para este órgano colegiado fuera a sesionar, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, declaramos formalmente instalado este órgano colegiado. Por favor, continúe con la sesión. Con gusto, presidenta. Para continuar con el desarrollo de la sesión, resulta necesario someter a consideración de las personas integrantes de este consejo el proyecto de orden del día para su eventual modificación y, en su caso, aprobación. Señoras y señores consejeros y representantes, ¿Está a su consideración el orden del día? ¿Alguien desea hacer uso de la voz en torno a este? No veo a nadie que quiera tomar la palabra. Por lo tanto, señor secretario, le solicito, por favor, consulte en votación nominal si se aprueba el orden del día. Con gusto, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica les consulto si se aprueba el proyecto de orden del día en los términos propuestos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera Silvia. No, no se ve la cámara. No. Como que está enfocando, perdón, a un lado incorrecto, porque sí se ve una cámara, pero se ve blanco. Gracias, consejera. Consejera presidenta, se aprueba el orden del día en los términos circulados por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con la sesión. Consejera presidenta, antes de continuar y con fundamento en el artículo 24 del reglamento de sesiones de este Consejo General, solicito se dispense la lectura del documento relacionado con el único asunto listado en el orden del día, realizando la lectura del encabezado y puntos de acuerdo. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración la dispensa mencionada por el secretario de este consejo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en torno a esta dispensa? No veo que nadie quiera manifestar alguna cosa, secretario. Por lo tanto, le solicito, someta nuevamente en votación económica la dispensa por usted formulada. Con gusto, presidente. Antes de continuar, doy cuenta a este colegiado que ingresó a la sesión el representante suplente, Luis Alberto Muñoz Rodríguez, del Partido Acción Nacional. Someto a consideración, consejeras y consejeros electorales, en votación económica les consulto si se aprueba la solicitud de los términos planteados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, se aprueba la dispensa por unanimidad. Gracias, secretario. Continúe, por favor, con la sesión. Con gusto, presidente. El punto listado en el orden del 10, el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el recurso de apelación RAP-019-2023 y acumulados, promovido por el Partido Político Morena y otros. Y se modifique el numeral 2 del artículo 18 de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios en el proceso electoral local concurrente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en el Estado de Jalisco. Gracias, secretario. De lectura, por favor, a los puntos de acuerdo. Con gusto, presidenta. Los puntos de acuerdo que se proponen son los siguientes. Primero, en cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente identificado con el número RAP-019-2023 y acumulados, se modifique el numeral 2 del artículo 18 de los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios en el proceso electoral local concurrente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en el Estado de Jalisco para quedar en los términos del considerando séptimo del presente acuerdo. Segundo, infórmese de manera inmediata al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco el cumplimiento al ordenado en el citado recurso de apelación acompañado para tal efecto copia certificada de este acuerdo. Tercero, comuníquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través del sistema de vinculación con los organismos públicos locales electorales para los efectos correspondientes. Cuarto, notifíquese a las personas integrantes del Consejo General mediante el correo electrónico en términos del considerando octavo del presente acuerdo. Quinto, publiquese en el periódico oficial El Estado de Jalisco así como en la página oficial de Internet de este instituto en datos abiertos en términos del considerando octavo del presente acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros y representantes, antes de someter a su consideración este punto único del orden del día quisiera tomar brevemente la palabra para presentar este punto para, digamos, toda claridad a quienes integran este pleno y también a la opinión pública. El proyecto de acuerdo que hoy se somete a su consideración es para dar cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado al emitir la sentencia en el RAP-019-2023 y acumulados. Como recordarán, el pasado 8 de septiembre de 2023 aprobamos los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios en el proceso electoral local concurrente 2023-2024 en el Estado de Jalisco. Ante ello, inconformes con algunas disposiciones contenidas en los lineamientos, diversos actores los impugnaron ante el Tribunal Electoral Local, quien el pasado 7 de febrero resolvió el recurso de apelación que he mencionado, el RAP-19-2023 y los juicios de la ciudadanía JDC-011-2023 y JDC-013-2023 también, declarando como infundados, inatendibles e inoperantes la mayoría de las alegaciones hechas valer por los actores. Sin embargo, el Tribunal consideró parcialmente fundado uno de los agravios al considerar como insuficiente la disposición relacionada a que las 19 fórmulas de candidaturas a municipios de personas con discapacidad deberían distribuirse entre los bloques poblacional, así como en los bloques de competitividad de votación alta y votación media. De lo anterior, el citado tribunal consideró que lo insuficiente radica en que no se podía alcanzar la pretensión de disminuir la desigualdad histórica de dicho grupo vulnerable, por lo que ordenó a este Consejo General adicionar la obligación a los partidos políticos de postular una de las fórmulas de candidaturas a municipios de personas con discapacidad entre las primeras cinco municipios más poblados o de más alta población en el que postulen candidaturas. Así, la modificación que ordenó el Tribunal Local maximiza las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y poder participar de forma plena y efectiva en la vida política de nuestro Estado. Por ello, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone añadir al artículo 18, al numeral 2, la siguiente redacción, y voy a leer también el numeral 2 para plantear el contexto. Dice el numeral 2 del artículo 18 que las 19 fórmulas deberán distribuirse entre los bloques poblacional, así como en los de competitividad de votación alta y votación media, para evitar que como resultado estos espacios sean asignados al bloque de votación baja, en el entendido que de postular personas con discapacidad en el bloque de población baja, éstas no serán consideradas para el cumplimiento de la presente disposición. Y el agregado, la adicional, es lo siguiente. Adicionalmente, los partidos políticos deberán postular una de las fórmulas de candidaturas a municipios de personas con discapacidad entre los primeros cinco municipios de población más alta en el que postulen candidaturas. Y aquí agregamos una nota para referir que se trata de una modificación, producto justamente de este acatamiento. Quisiera también decir nuevamente que en Jalisco prevalecen esencialmente las mismas reglas de postulación de candidaturas a puestos de elección popular bajo los principios de paridad e inclusión aprobados por este Consejo General, con lo cual hemos podido dotar de certeza y seguridad este proceso electoral tan importante para nuestro Estado. Y reiterar que contar con reglas claras, ciertas, oportunas y conocidas por todas y todos ha sido una prioridad de esta autoridad electoral para ofrecer las mayores garantías a los partidos políticos, candidaturas y a la ciudadanía en general en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Señoras y señores consejeros y representantes, ahora sí está a su consideración este proyecto de acuerdo para dar cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de apelación RAP 19 diagonal 2023 y sus acumulados. Señoras y señores, ¿alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? Veo que la consejera Suad Yanín García González tiene la mano levantada, por lo cual le cedo el uso de la voz de inmediato. Consejera, adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la presentación, presidenta, en atención a la comunidad ciega. Tengo unas propuestas de modificación que explicaré en unos minutos. No obstante, no puedo dejar de pasar la oportunidad de señalar que si bien esta resolución constituye un avance en los derechos de las personas con discapacidad, no obstante, debo decir que desde mi apreciación hubiese celebrado que esta determinación hubiera consistido en que se ordenara, que se postulara al menos una fórmula en los cinco municipios más poblados de la entidad. Que todas las fuerzas políticas postularan al menos una fórmula en estos cinco municipios con independencia de la posición en la que se ubicaran. Esto porque solo así se podría garantizar el acceso al cargo de las personas con discapacidad. Lo he dicho en varias ocasiones, ser candidata pues es bueno, visibiliza también a las personas con discapacidad. No obstante, pues lo importante es acceder al cargo y estar en la toma de decisiones que permitan derribar las barreras físicas y actitudinales que viven a diario las personas con discapacidad. Entonces, solo de esta manera se podría garantizar el acceso al cargo. Como quedó la resolución y que estamos ahora acatando, se dispersa mucho los municipios en los que puedan postularse. Por lo tanto, no es una garantía que se pueda acceder. Al margen de eso y ya respecto del contenido, tengo una… Perdón, ¿me permiten un segundito? Sí, perdón, perdón, ya estoy… estoy participando, gracias. Perdón. Bueno, específicamente en el considerando séptimo, la página ocho, tengo una… una propuesta de añadido, específicamente porque si vienen los efectos de la resolución, nos ordena modificar, como ya lo dijo la presidenta, el artículo dieciocho, párrafo dos de los lineamientos, para añadir el texto que ella ya leyó y por obvio de tiempo no lo voy a repetir, pero pues es… es un hecho notorio. Bueno, sí voy a mencionar nada más que dice… Se limita a decir que los partidos políticos deberán postularles una de las fórmulas de candidaturas de municipios de personas con discapacidad. Sin embargo, es un hecho notorio que a la fecha de la totalidad de los nueve partidos políticos registrados y acreditados en Jalisco, en los municipios que entran en este supuesto de adición, cinco de ellos contenderán juntos en una coalición, tres en otra y uno más lo hará de manera individual, por lo que se hace necesario agregar al párrafo señalado la frase y las coaliciones después de partidos políticos para efecto de que, de una interpretación gramatical, no quieran evadir dichas responsabilidades quienes participan de manera coaligada. Y con esto, desde mi apreciación, no estaríamos faltando el cumplimiento de la resolución, sino que lo haríamos de manera más eficaz, digamos. Por lo tanto, que se propone que diga de la siguiente manera. Adicionalmente, los partidos políticos y coaliciones deberán postular una de las fórmulas de candidaturas de municipios de personas con discapacidad entre los primeros cinco municipios de población más alta en el que postulen candidaturas. Por otra parte, en el punto de acuerdo primero, se debe de corregir la cita considerando séptimo, dado que en realidad es el sexto en el que materialmente se da cumplimiento al ordenado por el tribunal. Aunado a que, toda vez que se apuntan los lineamientos ya con la corrección, lo adecuado es señalarlos como un anexo, por lo que se propone modificar la redacción de dicho punto de acuerdo primero, al final, para señalar que, para quedar en los términos del considerando sexto del presente acuerdo y como se observa en su integralidad en el anexo único que forma parte integral del mismo. Estas observaciones ya las tiene la secretaría. Y finalmente, me parece importante agregar un punto de acuerdo adicional para ordenar que se publiquen estos lineamientos ya modificados en la página web de nuestro instituto. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, presidenta. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Al contrario, consejera Suad Yanin García González, muchísimas gracias a usted por sus propuestas y planteamientos. Voy a ceder ahora el uso de la voz al señor representante del Partido del Trabajo, Ismael Sánchez González. Tiene la palabra, señor representante. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Ok. Dentro del Partido del Trabajo, felicitamos esos avances que ha tenido el instituto. Pero nosotros sí queremos que nos aclare un poco. Al final, ¿cómo va a terminar redactado? Si se entiende por fórmula de candidatura, debe de incluir dentro de los cinco municipios de población más alta, puede ser en cualquier lugar de los cinco y cualquier género, hombre o mujer, según le corresponde. Siempre que se, perdón la interrupción, pero siempre que se cumplan con las reglas de paridad. Ok. Es decir, esas cruzan todo, ¿no? Ok. ¿Es cuánto? Al contrario, señor representante, gracias a usted por su planteamiento, por nuestra reacción. Entiendo que quedó aclarado, es decir, sí puede ser postulado en cualquiera de esos cinco lugares y el tema del género, pues, corre a todo. Ok. Gracias a usted, señor representante. Sigue a su consideración este proyecto del orden del día. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en torno a este, a los planteamientos que formuló la consejera Suad Yanin? De no ser así, bueno, consulto si alguien desea hacer uso de la voz en segunda ronda. Nadie. Por lo tanto, señor secretario, y al advertir que no hay diferendo alguno con los planteamientos formulados por la consejera Suad Yanin García González, le pediría que solicite, tome una votación económica de este proyecto de acuerdo, considerando estas tres, perdón, tengo la mano levantada del señor representante Diego Hernández, del partido político Hagamos, a quien, por supuesto, le cedo el uso de la voz. En segunda ronda, señor representante, adelante. Bueno, Madina, era una moción, creo que me adelanté y no la dejé terminar, Presidenta, respecto de lo que solicitaba la consejera Suad, perdón, buenas tardes a todas y todos. Respecto a lo que solicitaba la consejera Suad de incluir a las coaliciones en la redacción, por supuesto que estaríamos de acuerdo también como coalición en cumplir con esa disposición, nada más mi duda sería que al tratarse de un cumplimiento de sentencia y siendo la redacción determinada por el tribunal, si se podría modificar. Si se puede modificar, estamos completamente a favor, nada más por una cuestión técnica, al tratarse de un cumplimiento de sentencia, saber si es posible. Y bueno, supongo que van a someter a consideración con la modificación, o primero se va a votar la modificación, por ahí va la moción, y creo que me adelanté un poquito, pero es todo, gracias. Al contrario, señor representante Diego Hernández, le hagamos gracias a usted. Bueno, es mi parecer que no tiene problema que hagamos el ajuste que plantea la consejera Suad Janine García González. Creo que aquí mis colegas consejeras y consejeros opinan de igual manera. Voy a repetir las observaciones que ella formuló para toda claridad en la votación. Y es eso, ¿verdad? No quedó nada pendiente de atender. Muy bien. Entonces, considerando sexto, página ocho, el añadido de las coaliciones, en la redacción que vamos a modificar, en el artículo 18, párrafo 2 del lineamiento, corregir el punto de acuerdo primero, para señalar que estamos atendiendo al considerando sexto, y también incluir un punto de acuerdo adicional que señale o que ordene la publicación de esta modificación o de estos lineamientos con esta modificación en la página de internet de este instituto. Advierto que hay otra moción del señor representante del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Velázquez. Tiene usted la palabra, señor representante. ¿Tiene apagado su micro, señor representante? No lo estamos ahí. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, yo sugeriría, de una forma muy atenta y respetuosa, que se solicitara al tribunal, en lugar de hacer la adecuación solamente a título propio, se solicitara al tribunal una aclaración de la sentencia para que éste fuera a quien señale con precisión que se incluya el tema de los partidos coaligados, de los que vamos sin coalición, para que no haya alguna interpretación errónea por parte de quienes estamos participando en forma coaligada, y entonces haya un estricto cumplimiento al sentido de la sentencia. Y esto lo hago en abono a lo que planteaba la consejera Suad Yenín. Sí. Muchas gracias, señor representante. Enrique Velázquez del Partido Revolucionario Institucional. Creo que aquí hay que decir dos cosas. Me atrevo a atenderlo de inmediato, no obstante que mi colega, la consejera Suad Yenín García González, también está levantando la mano. Le diré que el plazo para hacer aclaración de sentencia ha concluido. Este es un plazo de 24 horas a partir de la notificación del asunto, por lo cual no podríamos proceder en los términos que usted propone. Pero yo reitero que es mi opinión que esta adecuación puede hacerse en este acatamiento, porque, digamos, la esencia de la modificación es ampliar, digamos, las posibilidades y garantías de la participación de este grupo de personas con discapacidad. Es por ello que yo creo que no, digamos, no hay una imposibilidad jurídica, técnica, pero mucho menos de derecho. Voy a cederle el uso de la voz. Estamos, recordemos, ya agotamos las rondas y ya estamos en la votación. Estamos atendiendo estas mociones. Le voy a ceder el uso de la palabra a la consejera Suad Yenín García González. Adelante, consejera. Muchas gracias, presidenta. Pues ya usted con toda puntualidad y claridad dio respuesta al planteamiento que hace la representación del PRI. Yo más bien es una moción porque cuando dio cuenta de las propuestas omitió nada más una parte, un añadido en el punto de acuerdo primero para decir que quedaría en términos del anexo único que son los lineamientos ya integrales. Estas propuestas ya, tal cual la ley la tiene el secretario ejecutivo. Entonces, nada más para que se se incorpore en la votación junto con ello. Gracias. Al contrario, consejera Suad Yenín García, por supuesto, sí, obvié ese último punto, pero desde luego será sometido a votación en esos términos. Le cedo ahora el uso de la voz al señor representante del Partido Político Morena. Jorge Mendoza tiene la palabra. Gracias, consejera presidenta, consejeras, consejeros, compañeros representantes. Me parece que en una recta interpretación de lo que mandata la sentencia no veo yo problema en el sentido de que se agregue a las coaliciones. Debiera hacerse y eso no implica un desacato ni una desviación. Al contrario, el apoyo enriquece y la norma. Además, debiera entenderse así, pero si lo dejamos plasmado, mejor aún, porque entonces de lo que si no se pone plasmado, pudiera ser que después en una propuesta digan, ah, esto no obliga a las coaliciones y cosas por el estilo. Yo creo que sería lo más atinado. Gracias, es cuanto. Al contrario, señor representante Jorge Mendoza del Partido Político Morena, gracias a usted también por su comentario. Vamos a proceder a la votación. Hay otra moción del señor representante del Partido Político Futuro. Mario Silva, adelante, señor representante. No lo estamos escuchando. No, es que no había hablado, no encontraba el micrófono. Saludos a todas y a todos. Muy breve, consejera presidenta, muchas gracias por hacerme la voz. De no equipararse a los partidos y a las coaliciones, lo que estaríamos haciendo es que los derechos de este grupo de atención prioritaria, las personas que no se encuentran, las personas que se encuentran dentro de la coalición tendrían derechos distintos a los que se encuentran fuera de la coalición, por lo cual creo que es correcta la interpretación que se está dando ahorita por la mayoría de que se deben de asimilar a ambos, porque si no sería una disparidad ahí en el reconocimiento de derechos. Entonces, creo que lo procedente es incluir ahí las coaliciones. Muchísimas gracias, señor representante, también por exponernos su planteamiento. Entonces, vamos a proceder ahora sí a la votación en los términos señalados. He advierto un consenso en esta votación, por lo cual será una votación económica, nuevamente en el considerando sexto, página ocho, el añadido de las coaliciones después de señalar los partidos políticos, corregir el punto de acuerdo primero en términos del considerando sexto y respecto del anexo único que ya aclaró la consejera Soad y el punto adicional para que se publique este alineamiento con la modificación que estamos haciendo en este momento en la página de internet del instituto. Con mucho gusto consejera presidenta, doy cuenta además y antes de solicitarles la votación que a las 16 horas con 42 minutos arribó a la sesión el representante suplente Carlos Padilla Contreras y a las 16 horas con 58 minutos ingresó a la sesión el representante propietario Ricardo Ramírez Aguilera del partido Movimiento Ciudadano Procedo a tomar la votación consejeras y consejeros electorales en votación económica les consulto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo en los términos planteados y con las consideraciones y adiciones ya expresadas por la presidenta y sugeridas por la consejera Soad Yanín García González los que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo levantando la mano consejera presidenta se aprueba el acuerdo por unanimidad muchísimas gracias señor secretario por favor continúe con la sesión consejera presidenta se ha agotado el orden del día muchas gracias secretario y toda vez que se trataba del único punto del único asunto listado en el orden del día y ha quedado ya resuelto damos por terminada la presente sesión extraordinaria siendo las 17 horas con 4 minutos de este mismo martes 13 de febrero de 2024 pero les pido que no nos despidamos todavía porque estamos a punto de arrancar una segunda sesión extraordinaria la que fuimos convocadas y convocados y es cuestión solamente de cambiar la señal de transmisión así es que la damos por concluida iniciamos en unos minutos gracias ¡Hey! sabía que ibas a estar ahí sí, te hablo a ti ya sabes que va a pasar el 2 de junio ¿ya lo agendaste? ¿ya te preparaste? ¿acomparaste tu vestido? ¿tienes todo listo para la fiesta? ya se empezó a preparar todo para la elección del 2 de junio de 2021